Ángeles Villacastín, por favor, al sofá, qué ganas, qué ganas, qué ganas tengo. Qué ganas de hablar de otras cosas. De hablar de otras cosas, de conocer más y mejor la vida de Eugenia Martínez de Irujo. Bueno, Ángeles, que no sé si es tan desconocida como yo creo. No lo sé, no es tan desconocida, pero hoy te digo que es un día importantísimo en la historia de este país. Y te voy a decir por qué. Porque se cumplen 40 años de la legalización de la ley del divorcio. Ah, el 81, es verdad. Impulsada por Adolfo Suárez, criticada por muchos sectores. Ella como, ¿eh? Como yo soy abulense, criticada por muchos sectores. Pero Suárez sabía que a esta ley iban a caer mucha gente con los brazos. Abiertos, cerrados, abrazando a la ley. Y yo creo que es un día importante porque, bueno, se han resuelto muchas cosas, dolorosas unas y otras. La Interfecta, por ejemplo, no está invitada de hoy. Por eso, viene ni que vamos, ni que pintar. Qué oportuno, qué oportuno la ley, que fue, parece, es que es de antes de ayer. Claro. Como tantas y tantas cosas. Bueno, vamos a ver fotografías, a ver imágenes de la gran familia de la que vamos a hablar, del linaje de los Alba y, como no, por supuesto, de la única hija del matrimonio, de la duqueza. Efectivamente, de los seis hijos, la más pequeña. La menor. La menor. Oye, la sexta va la vencida, ¿eh? Sí, yo creo que ahí ya se pararon y ya dijeron hasta aquí hemos llegado, porque seis no es ninguna tontería. Pero bueno, era la época también en la que lo de las familias numerosas se les premiaba. No lo necesitaban ellos, desde luego. No, no, ellos no lo hacían por la economía. No lo hacían por la economía. Pero sí que es cierto que en esa época, bueno, pues había muchas familias que podían, pudientes, que sí que tenían muchos hijos, ¿no? Hoy estoy viendo que el marido de la duquesa, Martín, era muy apuesto. Muy apuesto. Yo creo que de los tres, porque hay que reconocer que fueron tres, el padre de Eugenia es el más apuesto. Luego llegó Aguirre, con el que Eugenia no se llevaba nada bien por la disciplina tan férrea que les tenía. Y yo creo que son hermanos que de alguna forma, a lo largo de, de pequeños todos se llevaban bien, porque claro, tampoco había ningún problema. Pero luego de mayores han tenido sus más y sus menos, ¿no? Pero hay que reconocer que aunque la duquesa, porque parece ser que tenía debilidad, era por Cayetano, por su hija también, porque además culminó y proyectó lo que a ella le hubiera gustado. Casándose con un tobero. Ay, porque claro, es que los amores de la duquesa también siempre han estado muy inclinados hacia el arte, el flamenco, los toros, en fin. Bueno, ha vivido muy bien sus amores. Y ha hecho muy bien. Y ha hecho muy bien, como Eugenia. Pero es verdad que ella con Francisco Rivera, que nos gusta que le llamen Fran y vamos a respetarlo, sí que tenía cierta debilidad y la debilidad yo creo que venía por ahí, ¿no? Ella se proyectó sus deseos en, aunque no salieron bien, en la pequeña de sus hijos. Y además Cayetano, antes decías que dicen que era su ojito derecho, pero tanto Cayetano como Eugenia hicieron ahí un tándem. Bueno, hicieron una piña, ¿no? De alguna forma, porque claro, fue a los dos a los que les han echado del palacio de Lidia. Es que han sido a los dos primero y eso, ellos, igual que Eugenia no lo ha llevado mal, sí que Cayetano no lo llevó nada bien, ¿no? Y bueno, pues ahí le vemos con Cayetana, con su madre. Bueno, yo creo que Cayetana, o sea, que Eugenia Martínez de Urujo es una persona muy agradable, todo el mundo habla muy bien de ella. ¿Tú la conoces personalmente? Yo la vi en Marbella, en el Starlight, muy poco, muy poco. Y fíjate que tengo el Palacio de Lidia a 15 minutos de mi casa. Oye, podía saber. Y podía yo ir allí, ¿verdad, tomar el café? Llamar a la puerta, Ángeles, aquí estoy yo. ¿Cómo se parecen madre e hija? Yo creo que son las que más se parecen de los seis hijos. Bueno, es que son todos, la verdad, que tienen, bueno, no todos, pero cierto parecido, cierto aire, sí que se dan. El día de la comunión. Bueno, yo creo que... Eugenia no fue una gran, dicen, que una gran estudiante, y bueno, pero también luego ha hecho otras cosas en la vida que sí que le han proporcionado... Es más creativa, ¿no? Es más creativa, más que... Bueno, mira, y bailando con esa afición que tenía, como todos sabemos, la duquesa de Alba, pues vamos a la redacción, querida Ángeles, allí Marta Marciel, como siempre va a hacernos un amplio resumen de la vida de nuestra protagonista. Hay mucho que contar, Marta, buenas tardes de nuevo. Pues sí, buenas tardes de nuevo a las dos. Hay mucho que contar porque, aparte de la boda con Fran Rivera, que ya lo adelantábamos antes, ahora está viviendo una gran historia con Narcius Rebollo. Pero hubo otros amores, idilios fugaces, que también marcaron la vida de la hija de la duquesa de Alba. Que tu madre sea la mujer con más títulos que ningún otro noble en el mundo, o eso reza la leyenda. Tu padre un duque descendiente de marqueses, y que pertenezcas por ende a uno de los linajes con mayor pedigrí y fama de este país. Bueno, tiene que imprimir carácter, ¿no? Al menos eso es lo que se piensa de esta mujer que ahora ve en sus ojos. ¿Buscan nombre para su hijo? Este DNI puede ayudarles. María, Eugenia, Brianda, Timotea, Cecilia y Martínez de Irujo y Fit James Stewart de apellidos. Resumiendo, Eugenia Martínez de Irujo, la doceava duquesa de Montoro. Nació, como ya saben, con todas las comodidades de la casa de Alba. Fue la niña de los ojos de su madre, la más querida, la deseada, la pequeña de los seis hijos que tuvo la última duquesa con Luis Martínez de Irujo. Se crió con cinco hermanos varones que siempre protegieron a la reina de la casa. Su padre falleció de leucemia cuando ella apenas levantaba un palmo del suelo. Tuvo una educación acorde a formar parte de una dinastía con una genealogía única en España. Y pronto empezaron los primeros idilios. Nada importante. El sevillano Luis González Conde, que duró un par de años. El torero Julio Aparicio, Sergio Baigorri. Y se comenta que también un noviazgo breve con el litri. Un chico ideal. Bueno, pues supongo que es una persona sincera, comprensible. Y que me quiera muchísimo. Cuatro nombres propios que no tuvieron nada que hacer frente al primer hombre al que dijo si quiero. Francisco Rivera Ordóñez. Otro joven que procedía de una familia de gloria y prestigio en la época. Era torero de profesión. El primogénito de Paquirri y de Carmina, la divina. El diestro ya había perdido a su padre en la aterradora corrida de Pozo Blanco, que siempre dudó del matrimonio en cuestión, por cierto. A pesar de todo, se calzó la peineta y la mantilla y acompañó a su cachorro a la Catedral de Sevilla. Una boda para la historia de España y de las revistas del corazón. El propio Fran reconocería 20 años más tarde que Carmina le instó a protagonizar la evasión nupcial del siglo, que ríe Tetú de Julia Roberts en Novia a la Fuga, para que no cometiera el error de casarse sin amor. No le hizo caso. Hubo boda, posboda y una niña recién nacida un año después. Tres años más tarde llegó el amistoso divorcio. Las aguas habían empezado a revolverse con tanta ida y venida de Fran cada vez que tenían una crisis. Una vez separada, Eugenia tuvo distintos amores. Unos más mediáticos que otros. Nicolás Vallejonájera le hizo reír y olvidar malos momentos. Y con Gonzalo Miró, hijo de la popular directora de cine, tuvo todos los días un paparazzi en la puerta de casa. Rompieron y se reconciliaron varias veces, hasta que cada uno se fue por donde había venido. Mientras tanto, pasó de todo. Su madre se casó a los 84 años con un funcionario del Estado nacido en Palencia. Su ex, Fran Rivera, le declaró la guerra en los juzgados por la custodia de Tana. Y en medio de tales batallas, falleció la duquesa. Empezaba así otro capítulo en la casa, que enfrentó a los hermanos. Concretamente a Cayetano, que escribió unas memorias que escocieron un poco. Hoy, las aguas han vuelto a su cauce. Y cuando nadie lo esperaba, Eugenia estaba enamorada. Y de pronto casada. Pasó de una boda retransmitida en directo por televisión y vestida como una regia princesa de cuento de hadas con su torero príncipe. Estoy feliz. Estoy feliz. Se me nota un huevo. A decir Yes I do en una capilla de Las Vegas a su gran amor, vestida como Marilyn Monroe. Eugenia vive apartada de los medios, comprometida con el medio ambiente, rindiendo homenaje a su madre, con sus delicadas joyas y también siendo amante de la pintura. Ha pasado de relaciones mediáticas a una silenciosa, discreta y relajada historia de amor. Narcís Rebollo ha conquistado a la duquesa y también a la mujer. Y a partir de ahora, viven felices en su propio cuento real. Total, que al final Eugenia ha tenido un poco también la vida de su madre. No tan rebelde y tan apasionada como la duquesa, pero ha acabado casándose como ella, querido, con una persona más normal que el primer matrimonio. Y que tiene pinta de que van a ser muy felices. Bueno, pues ojalá. Nos unimos todos en ese deseo. Muchas gracias, Marta. Amplio repaso a la vida y milagros de Eugenia Martín de Dirujo. Ángeles, pero me gusta escuchar a los invitados. Y tenemos unas declaraciones hablando sobre sus chicos ideales, sobre la duquesa de Montoro y sus preferencias. Bueno, pues supongo que es una persona sincera, comprensible y que me quiera muchísimo. ¿Qué es lo que no te gusta de los chicos? ¿Qué no me gusta? Pues que no sean claros, que me mientan y ya está. Bueno, se lo estaba pensando realmente. Bueno, yo creo que le gusta lo que nos gusta a casi todas y a casi todos. Es decir, que no nos mientan, la mintieron. Tuvo mala suerte. Comprensivos. Fran la mintió. Comprensivos también y sobre todo la sensación, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho, es que me quieran. La sensación de sentirte querida, de verdad que es maravillosa. Es extraordinaria y ella, sobre todo una persona tan popular y tan seguida por todo el mundo. Pues vamos a ver esas imágenes, Ángeles, que enamoraron a todo el mundo. Muchos invitados, eso sí, yo no sé. He dicho antes en la redacción, 3.000 invitados, a lo mejor me pasaron. 1.400. Pero es una locura en esa entrada al altar mayor de la catedral, donde se casaron, bueno, el alcalde de Madrid, el señor Manzano y así un larguísimo, etcétera, de invitados. Soledad Vercerril, en fin. Sí, estoy aquí. La Jet Set a todos los niveles. Rafael con Natalia Figueroa. Son de los primeros que llegan, de los primeros invitados. Fíjate, antes estamos viendo imágenes de artistas, claro, es que fue la sociedad de todos los ámbitos. Y la primera vez que Televisión Española retransmitió una boda que realmente, o sea, que no era tan real, tan importante como para que se retransmitiera. Y lo hizo. Ha sido la primera vez que ha sido. Era una boda de otra infanta más, ¿no? Exacto, y no lo era, en realidad, porque era importante, pero no hasta ese nivel. Matilde Solís, en ese momento casada, con el duque de Huesca. Bueno, entre los... Mira, yo creo que ahí está mi querido José Luis Rodríguez y Eiro. Bueno, qué maravilla, oye. Tener un compañero testigo de esto me parece maravilloso. Pues fíjate que tenemos una sorpresa, porque dicho y hecho, nos ha parecido ver que sí que era nuestro querido José Luis. Y le tenemos al otro lado del teléfono. Querido José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás, Ángeles? Un aplauso para José Luis Rodríguez y Eiro. Aquí con Ángeles Villacastín, relatando lo que... Tengo mucho cariño. Hola, Ángeles. Te tengo mucho cariño de aquellos años en Onda Cero, José Luis, muy buenos recuerdos. Igualmente, Ángeles. Ya lo sabes que yo sigo ahí, ¿no? Sí, sí, ya sé que sigues ahí. Y he firmado por otros años más. Y ojalá sigas mucho tiempo porque eres maravilloso. Ha firmado por otras dos temporadas más, que ya le hemos dado la enhorabuena. Oye, José Luis, que tienes algunas cositas que contar. Yo fui a esa boda, pero te puedo decir que tuvo gracia el tema. Yo me voy a la boda de otro torero, que era Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Sí. Coincido en la carretera todo el rato un coche detrás de otro de Fran Rivera, que iba en un coche, y yo que iba en el de atrás. Fran Rivera iba con su amigo y desaparecido, Pedrito Trapote. Sí. Cuando llegamos a Valencia, entonces yo le pregunto, ¿por qué no está Eugenia contigo? Y entonces me dice, ¿por qué hemos terminado? Yo digo, no me lo puedo creer, pero esto es horrible y tal y cual, todo esto en el hotel. Cuando llego a la boda, cuando llego a la boda, Eugenia estaba sentada con otro señor, con otro torero, que era Miguel Baez el Vítrico, con el que parecía y abundaba que estaban a punto de salir. Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Entonces le digo, y entonces me acerco y le digo, estás en el sitio adecuado con quien no debes estar y en el momento inadecuado. Toda la noche no se separa de mí, Eugenia. Sí. Fíjate qué curioso, él se había vuelto a Madrid porque al día siguiente tenía unos toros en las ventas donde toreaban además los hijos de Fermín Borges. Bueno, bueno. Y eso como... Durante toda la noche, durante toda la noche le digo, está perdidamente enamorado de ti, no sé qué, no sé cuánto, pero yo sin proponérmelo nada porque yo tampoco sabía en aquel momento que estaba empezando a salir con Miguel Baez, es que tampoco sabía eso. Oye, y José Miguel, ¿y ella qué te decía? ¿Ella qué te decía cuando tú...? No, ella escuchaba y me preguntaba a ver dónde estaba. Yo creo que daba muchas vueltas, dimos muchas vueltas, fuimos hasta el tentadero, volvimos del tentadero, en fin de donde se celebró aquella pastuosa boda de Enrique y Paloma. Y resulta que no, que no, que no. Bueno, un tiempo después, un tiempo después, yo doy una cena en mi casa y a mi casa viene Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Sí. Viene también Espartaco Santoni, Espartaco el torero, perdón, y Patricia Rato. Y Patricia, viene Michel el torero, perdón, el futbolista, con su mujer, que yo no había pensado invitarlo, pero que Amalia Enrique, que es una periodista compañera nuestra de Pontevedra, la que yo conozco mucho, me dijo, ¿por qué no invitas, para romper un poco, mete también a Michel y a su mujer? Que tampoco éramos tan amigos, pero habíamos ido juntos a algunas corridas de toros, fuera de Madrid. Y entonces, y entonces, y venían, y entonces les invité a ellos, a ellos ya como pareja. Y me traen la invitación, un tarjetón, con un abrecartas, con un abrecartas de toros, cuyo abrecartas no ha salido del sobre donde me lo regalaron. Claro, donde dice, donde dice más o menos, porque no lo tengo aquí delante, donde dice más o menos, este abrecartas es para que abras la invitación de nuestra boda. ¡Qué bonito, qué bonita anécdota! ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido? Lo tengo y saldrá publicado en el libro cuando yo me decida a entregárselo a quien tengo que entregárselo, porque se lo he prometido para que se publique. Entonces, entonces fíjate, fíjate que esto, recibo efectivamente la invitación a la boda, y voy a esa boda que fue preciosa, en la pizana, donde, claro, vosotros habéis hablado de personajes nacionales, pero había personajes internacionales absolutamente de todo tipo, que la prensa no tenía ni idea de quién eran. Oye, vamos a hacer una cosa. Y de Rafael, pues estaban justo detrás de mi Natalia con ese traje azul, que le había hecho Helio Berhanger hace años. Que me pasa una cosa, José, mañana, que estás tú, que es tu día, ¿qué te parece si, además de hablar de lo mejor de la semana y de lo peor a tu juicio, abordamos algún otro detalle de la boda? Porque me apetece escuchar lo que piensas de Carmina Ordóñez, que se hablaba, que le invitó a que no se acercara al matrimonio, así muy sutil lo digo, y otras anécdotas que seguro te sabes de primera mano. ¿Quién la invitó? ¿Quién la invitó? La hablamos mañana, ¿te parece, querido? Eso es mentira, eso que has dicho es falso. Por eso, por eso. Quiero mañana preguntarte de primera mano. Un besazo enorme y gracias por participar. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un beso muy fuerte, José de mí, me alegro mucho. Bueno, vamos a... Maravilloso José de mí, fue compañero mío en Onda Cero, yo le quiero muchísimo. Claro, lo sé, bueno, bueno, es que es... Es adorable. Se está saliendo, se está saliendo. De verdad, está en su mejor momento, siempre José de mí está en su mejor momento. Pero fíjate que hablaba de esa anécdota de Carmina, nos lo terminará de contar mañana. Es que hay tanto que contar de esta boda. Hay tanto, fíjate, pero de todos los personajes que ha hablado de esa cena, ninguno sigue juntos. Comentando todo. Fíjate, o sea, tú vas a escuchar... Claro, es que yo los iba a decir, no hay. Es decir, la ley esta que se impulsó hoy, hace 40 años, les ha venido a todos al pelo. Ellos se conocen en un tentadero, es decir, se enamoran locamente, pero es verdad que él, y lo que se dice, es que le fue infiel a Eugenia. Yo creo que lo reconoció. Sí, sí, que por eso se separaron. Y hay una cosa que quiero que te... que no hemos podido preguntar a José, y me quiero que se lo preguntes mañana, si es verdad que Carmina, dos días antes, le aconsejó... Acaba de decir que no, que no sabe de dónde sale. Es la leyenda, es la leyenda. Leyendas urbanas en las que le dice, pero bueno, ya te lo hablarás mañana, que no, para que sepan de qué estamos hablando, que no se case y que salga, que deje porque no está enamorado. Yo creo que sí que estaba enamorado. Yo creo que Fran es una persona como es, ya lo era. Era muy joven, yo creo que todo se reduce también a la edad. Bueno, joven también. Era muy joven, los dos eran muy jóvenes. Y porque él ha sido lo que ha sido, es decir, ha sido ella también. Como dices tú, un poco veleidoso, le gustaba. Le gustaba la vida, ¿no? Le gustaba picotear. Y se terminan, tienen la niña, Cayetana, que es un amor. Tana, que vamos a ver ahora fotografías de ella. Y por lo que a Eugenia le sorprendió mucho que hace unos años, bueno, ya hace tiempo, porque la niña tiene 21, 22 años, me parece. Mira, ahí la vemos junto a Tana. Él pidió la custodia, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que le sorprendió mucho a Eugenia en su momento. Es verdad que las relaciones ahora parece ser que son buenas y lo habrán hecho incluso por su hija, que es importante para los dos. Para los dos es importantísimo, ¿no? Mira, y esa foto casi ya en esta recta final en la que entramos, Ángeles, donde parece que ella ha encontrado una estabilidad emocional. Efectivamente, a mí él me encanta, su nueva pareja, es decir, él es el presidente, director de una compañía de música. Es productor musical. Es productor musical. Nada que ver con lo que es ella, con lo cual yo creo que eso es importantísimo, porque es un contrapunto, le hace reír, ella dice que le hace reír. Que se lo pasa bien, se casaron en Las Vegas, ella vestida de Marilyn Monroe, como hemos podido ver. Sí, sí, y él de Elvis Presley. Y él de Elvis Presley. Pero porque todo el mundo que se casa en Las Vegas se disfraza de lo mismo. Pues debe ser que hay muchos sitios donde esto es muy popular allí, ¿no? Es típico. Si te vienes a Sevilla y montarán una cosa de estas... ¿Tú te pondrías de Marilyn Monroe? Pues a lo mejor. ¿Con una peluca? ¿Por qué no? Fíjate, si se pone... A mí me parece súper divertido que hayan podido hacer esto. Luego también se han vestido el de Goya y ella de la Maja de Goya. Vestida o no, desnuda. Pero fíjate qué cambio y qué contraste de esa boda con 1.500 invitados. A una cosa tan... A una cosa... A una boda tan íntima. Además ella ha dicho que no se va a casar aquí por iglesia o por lo que sea, que de momento no piensa hacerlo. Ella debe ser feliz así, con lo cual tampoco es necesario. No sé si habrán hecho la legalización. Creo que no se puede legalizar. Se tendrían que volver a casar aquí. Que sepamos, yo por lo menos no he sabido que lo hayan hecho y ella ha negado que de momento lo vaya a hacer. Bueno, lo que importa es que ella está feliz. Y lo que ha pedido hace un día, Cristina, respecto a su hija, es que no la sigan. Que la dejen tranquila. Es decir, que pueda disfrutar, a lo mejor ella no pudo hacerlo, de la vida. Tranquila, sin esos paparazzis o sin ese corazón o esas revistas que normalmente buscan. Va a ser difícil porque son lo que son, ¿no? Sí, claro, claro. Es que no se puede pedir todo. No puedes estar en unos sitios y pensar que no vas a hacer nada. En el candelero o candelabro según... Exacto, o candelabro según como quieras. Según como queramos. Eso es. Y luego también tener una vida absolutamente anónima. Algo trasciende. Pero sí que es cierto que yo creo que a ella se le ha tratado muy bien, porque ella es muy agradable con la prensa y eso es recíproco. Es decir, cuando... Claro, siempre hay un... Claro, hay una sincronía de si tú respetas, te respetan. Eso está más claro que el agua. Y además ella tampoco ha sido escandalosa. Yo le felicito por esta nueva pareja que a mí me encanta. Pues, querida Ángeles, ahí ponemos el punto y final de nuestra invitada de hoy. Un gran personaje, sin duda. Un gran personaje. Donde sobre todas las cosas permanece y persiste el amor. Esa búsqueda que ella decía cuando era muy jovencita. Quería que alguien la quisiera y mucho, de verdad. Como te queremos a ti, Ángeles. Que te vemos el próximo martes. Y que tendremos un gran personaje, pero en esta ocasión... Te lo vas a callar. Me lo voy a callar, pero recuerden, va a sufrir mucho. No voy a preguntar. Va a sufrir mucho.